Parece mentira que tú a mí me conozcas, se lo voy a decir a mi marido. ¿Qué es, muchacha que suena jugando? Esta mujer se pone a mí, ¿tú viste eso, hermano? Oye, te gusta la tecnología, ¿verdad? Bueno, mira, tengo estos aparatos aquí en venta, esto es muy buena opción, la última tecnología y baratico. Ay, llegó Andy. Llegó Andy. Llegó Andy. Prepárate, prepárate que se lo voy a decir. No, espérate, yo tengo que irme por allá atrás que el perro, chucho, el perro se me fue, espérate. Se lo voy a decir, fresco que es. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo ustedes sabían que era mi cumpleaños? Y que me gustan chocolates. Gracias. Y nada, las cosas que hace Michael Medjie es algo totalmente increíble. Vinieron a grabar a mi casa el mismo día de mi cumpleaños. Y se me parecieron con un cake. Y me sentí súper feliz porque no me esperaba la sorpresa. Ven y un paso. ¡Mita! Saludos, mira. ¡Y hola! ¡Y hola! Papi, mira. Lo que me trajeron la gente para el comedy. ¡Eh! ¡Oye, muchas gracias! Oye, qué bien, qué bien. Me cogieron grabando aquí. ¡Háblate, finne! Oye, me vamos a echarle ahora mismo y a partir los lags ahí que es el cumpleaños de la niña. Oye, muchas gracias. Un beso para toda la gente para el comedy. Muchas gracias por todo. Y nada, a celebrar entonces. ¿A cómo es que ella ahora? Grave, me cogieron en plena filmación. Haciendo un esquel precisamente para el comedy. Que si me siento feliz, súper feliz me siento. Imagínate ahora ir a la playa, ponerme un bikini que se me vea aquí. Andy dice que me voy a poner el pullover porque no va a dejar que yo enseñe los penos en ningún momento. Y que no me puedo comprar blusas escotadas. No, eso no. Y que nada, porque él no quiere que me miren. Él quiere que me sigan mirando a los ojos, no quiere que me miren ahora a los senos. Tú se imagina ahora que me vayan a saludar y me digan hola, ¿qué es esto? Tú estás en vez de mirarme a los ojos. Pero nada, estoy súper feliz. Bueno, y la velita del año pasado fue ponerme los senos. Y la vela de este año va a ser hacerme la lipo. Entonces, ¿y dónde está la vela? Andy, tráeme la vela. Sí me gustaría volver a My Cosmetics Surgery. Para hacerme un camuflaje de estrías, botox, una lipo quizás. Pero sí, lo repetiría. Chucho, ven, chuchín. Ven, chuchín, ven, chuchín, ven. En inglés y en español. Acuérdense que yo me llamo Jennifer, porque cuando es el coro de Jennifer en tu día. Dos. Uno. Dos. Uno, dos y tres. Felicidades, ven en tu día. Que lo pases con sana, alegría. Espérese, espérese, espérese. Espérese que estoy por la lipo. Yo no puedo creer que esto me apague. Me echa la candela esto. Que yo no con mi cake. Yo sí con mi cake. Si a mí me operaron los sueños, a mí no me hicieron lipo ni nada de eso. Tengo que comerlo. Acá sí con mi cipú. Sí. Ahora sí, por la lipo. Vamos a aprender la velita de este año. Uno, dos y tres. Felicidades, ven en tu día. Que lo pases con sana, alegría. Muchos años de paz y amoría. Felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades, 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 felicidades. Felicidades. Esta si no se paga. Este año si voy a la lipo. Este año si voy a la lipo. mi hermana mira esto no me quedo mi amor esta es mi linea ahora si vamos a darle viste que lindo esto aqui me encantó la verdad ahí yo vengo a despejarme aquí donde yo conocí a Ernesto